¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Vienes americanista o qué? Me encanta el pedo cuando meten el gol Si no me la metan a mí no hay pedo ¿Dónde están? 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 Soy el amo y la alegría de mi corazón Ella es mi vida, tú eres la pasión Más allá de toda explicación A mí no me interesa que cancha juegues Toca los visitantes, yo te vengo a ver Y la muerte nos va a separar Y la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar El otro te voy a alentar Esos puntitos te nos iban a ganar Esos puntitos te nos iban a ganar Ilor de cal Esos puntitos te nos iban a ganar Esos puntitos te nos iban a ganar Bien, bien, que vive la América. Listo, chido, gracias. ¿Quién se lamentó esta? ¿Quién es el artista? Evolution. Evolution. La Roberto Guerra. ¡Vamos! Aguas, aguas, aguas. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Vamos! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Vamos! ¡Báilele, bailele, bailele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!